Fiesta tradicional de Sábado de Gloria, en el Jardín El Deportivo, en las Sabanas de Olá, sábado quince de abril. Inicia usted la parranda con tamboritos, murgas, corrida de toros y desafíos de gallos, cantadera, Agustín Zamaniego, Arquíbe de Sovalles y Francisco Martínez. Las guitarras de Edwin Pérez y Edwin Sánchez, violín de Moncho Cedeño, animación del grande Roberto García. En la noche, después del último torrente, llega Daniel Ortega y los pequeños montañeros. Ya lo sabes, fiesta tradicional de Sábado de Gloria, en el Jardín El Deportivo, en las Sabanas de Olá. Con murgas, corrida de toros, desafío de gallos, cantadera y la música de Daniel Ortega y los pequeños montañeros. Esta es una cordial invitación del Club Deportivo de las Sabanas de Olá, la comunidad en general y su amigo de siempre, Chiquitín González. No faltes, peón ganao, peón pagao. Chiquitín González. Chiquitín González.